Si un peatón está cruzando por el medio de la calle y no por el cruce de peatón es también conocido como cruzar la calle imprudentemente, aunque sea ilegal usted. A. Debe detenerse por ellos. B. No tiene que detenerse por ellos. C. Debe sonar su bocina. A. Debe detenerse por ellos. Debe ceder el paso a los peatones en todo momento. Aún si ellos cruzan la calle de forma imprudente o cruzan donde no deben hacerlo, usted debe detenerse por ellos. A. Retroceder por la vía o la cuneta. A. Si usted pierde su turno o sale, no retroceda en la línea de viaje ni en el hombrillo. Continúe a la siguiente salida o cruce. A. Los conductores no esperan que un vehículo retroceda hacia ellos y es posible que no se den cuenta hasta que sea demasiado tarde. A. Si su vehículo se daña en la autopista, usted debe... A. Sentarse en su vehículo y esperar ayuda. B. Usar sus luces intermitentes cuádruples para alertar a otros conductores. C. Sonar la bocina a los conductores que pasen. D. Encender y apagar sus luces delanteras para los vehículos que vienen en sentido contrario. B. Usar sus luces intermitentes cuádruples para alertar a otros conductores. Si su vehículo se descompone en la carretera, usted debe hacer una señal, luego salga cuidadosamente de la carretera y coloque las luces intermitentes de peligro para advertir a otros conductores. 3. Aléjese lo más posible de la carretera y aparque en un lugar donde otros conductores puedan verlo con facilidad. Levante su capó para que otros conductores sepan que su vehículo está dañado. Esta señal significa que... A. No debe dar vuelta a la derecha. B. Hay una curva. C. No debe dar vuelta a la derecha o a la izquierda. D. Los vehículos fluyen en dirección de la flecha. D. Los vehículos fluyen en dirección de la flecha. Esta señal unidireccional indica que el tráfico fluye solo en la dirección de la flecha. ¿Quieres hacer UDMV test? Va a cheatsits.com y Indianestea. Continua tu chiatsits cas descrição. Esta señal significa que, a. Hay un nivel inclinado más adelante, b. Hay un cruce de peatones más adelante, c. Cruce bajo de vía del tren, d. Ninguna de los anteriores. Esta señal indica que el paso elevado que se encuentra delante tiene un espacio libre. No debe continuar si su vehículo es más alto que la altura que se muestra en la señal, en este caso 13 pies, 6 pulgadas. ¿Cuáles son las señales? Regulatorias. Todas las señales regulatorias ameritan una acción que usted debe tomar. La falta de cumplimiento está sujeta a penalización. ¿Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre? A. Va de. A. 0,05%. B. 0,08%. C. 0,02%. D. 0,10%. Para los conductores mayores de 21 años, es ilegal conducir un vehículo motorizado con una concentración de alcohol en la sangre. Va de 0,08% o más. Conducir bajo la influencia del alcohol no solo es ilegal, sino peligroso. Cuando retroceda. A. Siempre mire por el parabrisas trasero. B. Hágalo rápido. C. Confíe en su espejo retrovisor. C. A. Siempre mire por el parabrisas trasero. Al retroceder, coloque su brazo derecho en la parte posterior del asiento y gire para poder ver directamente a través de la ventana trasera. No dependa de su retrovisor o espejos laterales ya que no podrá ver directamente detrás de su vehículo. Gire lentamente ya que su vehículo es mucho más difícil de manejar al girar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cruces de ferrocarril es verdadera? A. Está prohibido por ley cruzar puertas bajas en un cruce. B. Debe detenerse en un cruce de ferrocarril cuando lo indique una persona o una señal de alto. C. No todos los cruces ferroviarios están equipados con señales y puertas rojas parpadeantes. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Usted debe detenerse en un cruce de ferrocarril cuando lo indique un señalero, una señal de alto o dispositivos de advertencia, como puertas o luces intermitentes. D. No todos los cruces de ferrocarril están equipados con tales dispositivos. Es ilegal conducir cuando las barreras del cruce del ferrocarril están abajo. D. Después de haber pasado un vehículo que se mueve en la misma dirección, es seguro volver al carril derecho. A. Después de unos tres segundos. B. Cuando ya no puede ver el vehículo pasado sobre su hombro derecho. C. Cuando puede ver todo el frente del vehículo que pasa en su espejo retrovisor. C. Cuando puede ver todo el frente del vehículo que pasa en su espejo retrovisor. Al pasar, no debe volver a su carril original hasta que pueda ver los dos faros del vehículo que pasó en su espejo retrovisor. C. Siempre revise sus puntos ciegos antes de regresar a su carril original. D. Hay señales de tránsito más adelante. Esta señal significa que hay una señal de tráfico por delante. Usted debe reducir la velocidad y estar preparado para detenerse. Para evitar deslizarse sobre el agua, usted debe A. Mantener una velocidad constante. B. Frenar tan pronto el vehículo empiece a derrapar. C. Bajar la velocidad. C. Bajar la velocidad. En condiciones húmedas, sus neumáticos pueden perder toda la tracción con la superficie de la carretera si conduce demasiado rápido. Esto hará que el vehículo suba al agua, lo que se llama hidroplaneo. La mejor manera de evitar que esto ocurra es conducir más despacio en condiciones lluviosas o húmedas. Esta señal significa que A. Cuando el pavimento está mojado, usted debe reducir su velocidad. B. El camino de más adelante tiene una serie de giros o curvas. C. El tráfico se incrementa más adelante. D. Hay un nivel inclinado más adelante. A. Cuando el pavimento está mojado, usted debe reducir su velocidad. Esta señal advierte que el pavimento es resbaladizo cuando está mojado. En condiciones húmedas, usted debe reducir su velocidad, evitar frenar o cambiar de dirección repentinamente, y aumentar la distancia entre su vehículo y el que está delante. Esta señal significa A. A. Tráfico de un solo sentido B. Intersección más adelante C. Vehículos entrando por la derecha D. Autopista con curvas más adelante C. Vehículos entrando por la derecha Esta señal indica que hay tránsito incorporándose desde la derecha En una intersección con señales de pare en todas las cuatro o más esquinas, usted debe ceder el derecho de pase al conductor A. A su izquierda B. Que llegó antes que usted C. A su derecha B. Que llegó antes que usted Después de detenerse, por completo en una parada de cuatro vías, el conductor que llega primero a la intersección sale primero Si llega más de un vehículo al mismo tiempo, el vehículo de la derecha es el primero Cuando cambie de carril no debe A. Revisar sus espejos laterales e interiores B. Hacer una señal de que va a dar vuelta para demostrar sus intenciones C. Revisar si hay otros conductores en el mismo carril D. Usar su celular para contactar a la policía para determinar si el camino de más adelante está despejado Antes de cambiar de carril, revise los espejos laterales y retrovisores para ver si hay tráfico que se acerca desde atrás Luego, use su señal de giro para avisar a los otros conductores que planea cambiar de carril Verifique otros conductores que también se estén moviendo en el mismo carril Sin querer golpea su vehículo contra el costado de un vehículo vacío estacionado y no puede encontrar al dueño Usted, como conductor A. Ha hecho todo lo que puede B. Debe quedarse hasta que llegue la policía C. Debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente D. Puede seguir su camino C. Debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente Al colisionar con un vehículo desatendido, deténgase y localice al propietario o deje un aviso por escrito que contenga su nombre y dirección y las circunstancias del accidente Si daña otras propiedades de la carretera, notifique al propietario Esta señal indica A. No se permite dar vuelta en esta vía B. El camino es más angosto adelante C. Hay una serie de curvas más adelante D. La vía puede estar resbalosa cuando está húmedo C. Hay una serie de curvas más adelante Esta señal advierte que más adelante el camino es sinuoso Esta señal significa A. No hacer vuelta en U B. No dar vuelta hacia la izquierda C. No dar vuelta hacia la derecha C. No dar vuelta hacia la derecha Cuando existe esta señal, está prohibido hacer un giro a la derecha Sería inseguro e ilegal hacer un giro a la derecha en una intersección donde esté esta señal Cuando usted está detrás de una motocicleta, usted debe A. Estar listo para usar la bocina B. Manejar más lento C. Dejar más distancia de seguimiento C. Dejar más distancia de seguimiento Cuando siga a un motociclista, mantenga una distancia de seguimiento de 3 a 4 segundos o más Las motocicletas pueden detenerse rápidamente y seguirlos muy cerca pone en peligro su vida y la del motociclista Si la motocicleta se cae, necesitará distancia adicional para evitar al motociclista Las posibilidades de una caída son mayores en carreteras mojadas y heladas, caminos de grava y superficies de metal como puentes, rejas y tranvías o vías de ferrocarril Las motocicletas de礁 C. Dejar más distancia de la biblioteca Dejar más distancia de la Мне Las motocicletas de Audiovisual